¡Suscríbete al canal! ¿Trabajaron con música? Sí, sí, hay que meter alegría. Es bueno eso. ¿Y quién eligió el cuarteto? Yo, yo, yo. Todo mío, yo soy el musicólogo. Ah, bueno. ¿Qué opinión tenés? Bueno, Sergio Plaza finalmente dijo que sí. Vos sos un hombre que está muy vinculado a la institución de gimnasio Tiro y Sergio también lo era en su momento, estuvo con vos también. ¿Qué opinión tenés al respecto a que Sergio haya dicho, me quiero quedar en gimnasio? Y la mejor, sin duda es que es sumamente positivo, por la calidad de persona primero, por la calidad de jugador, porque aparte es un referente para los más chicos. Los chicos nos han visto a él salir de las inferiores del club, llegar a lo más alto de primera, jugar en el exterior. Entonces me parece que es como un modelo a seguir para todos los chicos que están empezando y un espejo en todos los que estamos. Hoy por hoy la gente, la gente común dice que el gimnasio Tiro se armó mejor que Central Norte. Eso queda en el consciente colectivo de la gente. Porque estás vos, está Sergio Plaza, está el Tanito Rillo, tres hombres que estuvieron en primera, sumemos al flaco Valdivieso. Cuatro jugadores que vienen de jugar en primera división. ¿Vos creés que es así o en la cancha son 11 contra 11 como dice otro axioma del fútbol? Sí, no, no sirve de nada eso. En el fútbol tenés que mostrarlo todos los fines de semana. Entonces, bueno, por ahí sirve en el caso de saber que son jugadores que tienen su trayectoria, su experiencia. Pero después en la cancha hay que mostrarles, bueno, hoy cualquier pibe que empieza te puede pintar la cara, digamos, como se dice también en el fútbol. Así que hay que pensar en rendir al máximo. ¿Cuál es tu objetivo que te trazaste en esta temporada, Luis? El ascenso. No hay ninguno, no hay segundo puesto. ¿Al ascenso antes que ser goleador, antes que cualquier otra cosa? No, por supuesto, no, no, no interesa. Ojalá que todos los delanteros hagamos muchos goles porque eso va a ser positivo para el club. Pero no hay objetivos personales más allá de los grupales. Así que pensar en que el gimnasio necesita de todos y mientras mejor estemos cada uno en lo personal, en lo individual, va a ser beneficioso para el equipo. Bueno, Luis, que te sea un buen año para vos. Gracias, muy amable.